Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias por seguir en sintonía de Voces en Contacto. Le damos la bienvenida al segmento de la entrevista de esta emisión. Hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Alimentación y también las valoraciones de las organizaciones respecto a este tema. Y para esto damos la más cordial bienvenida a este espacio de las radios comunitarias a Adalberto Blanco. Él es miembro de FECORACEN y también de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Adalberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Adalberto. Me gustaría que iniciáramos hablando respecto a este tema tan importante y tan sensible para nuestra población. La situación del derecho a la alimentación en el país, ¿cómo podemos caracterizarlo? Sí, quizás también primero recordar que hay como dos grandes fechas o tres grandes fechas que estamos conmemorando y que están muy cerca. Uno es el Día de la Mujer Rural que acaba de pasar el 15 de octubre. Luego el 16 de octubre hay una conmemoración oficial que es el Día Mundial de la Alimentación, que es una fecha de Naciones Unidas. Pero dentro del movimiento popular, social, internacional, también se realizan lo que se le llama la acción global por la soberanía alimentaria. Es decir, que ampliamos el debate hasta la soberanía alimentaria y no nos quedamos solo en el tema de seguridad alimentaria, que muchas veces se maneja a nivel oficial, ¿verdad? A nivel mundial, quizás para entrar en materia, el último informe sobre el estado del derecho a la alimentación en el mundo nos habla que todavía a 2018, que es el informe de 2019, hay alrededor de 820 millones de personas en el mundo que padecen hambre. Es decir, que todos los días hay 820 millones de personas que van a dormir con hambre, con un déficit alimentario serio. Y estos datos todavía se quedan muy cortos porque muchas veces este dato de acceso a alimentos se maneja con el tema de canasta básica. Y si la canasta básica no está bien diseñada, entonces entran otros factores nutricionales, etcétera, ¿no? Pero oficialmente hay 820 millones de personas en el mundo que padecen hambre. En el país tenemos ya 7 años, ya este sería con el octavo año, 7 años seguidos con pérdidas en la producción de alimentos ocasionados por efectos del cambio climático y también por el no tomar o por la inacción del estado, del estado salvadoreño en general, a cambiar el modelo productivo alimenticio que actualmente tenemos. Hablemos un poco sobre justo ese punto que usted decía, la diferencia entre la conceptualización de la seguridad y la soberanía, porque usted muy bien lo ha dicho, digamos, hay como una brecha entre las acciones que pueden realizarse en ambos casos. Sí, estas propuestas tienen incluso diferencias desde donde nacen, ¿no? El concepto de seguridad alimentaria nace en los años 70 en el seno de la FAO. Entonces es un concepto muy ligado a la parte más técnica sin participación de aquellas personas que realmente producen los alimentos en el mundo, que es el campesinado, los pueblos originarios, las mujeres rurales, etcétera. O sea, estas personas no participan en esto, sino que es planteado desde el Senado de Naciones Unidas, un grupo de técnicos dice, esto vamos a hacer para erradicar el hambre en el mundo, que por cierto se plantearon una meta de erradicar el hambre en el mundo en 10 años, en los años 70, y todavía a esta fecha tenemos mucha hambre en el mundo. 800 millones de personas. 820 millones de personas, según la FAO, que todavía padecen hambre. Entonces, estamos ante un modelo alimenticio sustentado en un concepto de seguridad alimentaria fracasado, porque todavía hay hambre en el mundo, y no solo todavía hay, sino que se mantienen los niveles e incluso incrementan. Por otro lado, el concepto y principio de soberanía alimentaria nace desde el seno del campesinado mundial, por una organización mundial que hoy por hoy es la organización de personas más grande del mundo. Es un movimiento de campesinos que aglutina alrededor de 200 millones de personas en el mundo, que se llama la Vía Campesina. La Vía Campesina, en el año 96, plantea una alternativa al concepto, a la idea de seguridad alimentaria, y dice, no, eso no nos representa, y además es un sistema, un modelo de producción de alimentos fracasado. Entonces, la Vía dice, hablemos de soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria lo que plantea es que cada estado, cada país, cada región, sea capaz de decidir por sí mismo qué modelo alimentario necesita. Si quiere importar, si no quiere importar, qué modelo productivo necesita, siempre y cuando esté ligado al cuido del medio ambiente y de la naturaleza, y que se centre principalmente en la vida de las personas. Porque muchas veces lo que decimos, no, hay alimentos, sí, pero hay que irlo a comprar. Pero la Vía Campesina dice que no, que los alimentos deben de ser producidos para el pueblo. Es decir, esta postura y este concepto tiene también, digamos, una carga política muy fuerte. La Vía Campesina es un movimiento internacional y, o sea, altamente político, porque las decisiones son políticas. Es decir, que los estados no toman decisiones sobre bases técnicas, muchas veces lo disfrazan. O sea, si hablamos que en el mundo hay 820 millones de personas en el hambre, entonces, ¿cuál es el argumento técnico para seguir haciendo lo mismo? No hay argumento técnico. Entonces, es una decisión política que está sustentada en el beneficio del gran agronegocio mundial, las grandes multinacionales que venden semillas, que venden alimentos, o sea, todo eso que acaparan alimentos y que se lucran a partir del hambre de las personas. ¿Qué tipo de alimentos estamos consumiendo? En las últimas décadas hemos reducido nuestra variedad de alimentos casi al mínimo. El mundo se alimenta hoy por hoy de cuatro grandes cultivos, maíz, arroz, trigo y soja. O sea, en el mundo solo se han quedado prácticamente en cuatro grandes cultivos. Cuando nuestros ancestros, cuando los pueblos originarios, los pueblos indígenas, tenían una amplia variedad de producción de alimentos, y eso lo que hacía es que eran pueblos resilientes, y también eran variedades y semillas adaptadas a los territorios. Entonces, si perdían un cultivo, bueno, tenían 99 cultivos más. Pero ahora tenemos una reducción de nuestro consumo, de nuestra dieta alimenticia. En El Salvador, por ejemplo, el 36% del consumo de alimentos de los hogares está en frijol, maíz y arroz. O sea, casi un tercio, más de un tercio del consumo de alimentos en un hogar está en tres productos. Entonces, muchos otros productos que los hemos ido quitando de nuestra dieta, y porque no son rentables para el sistema actual de alimenticio que tenemos. Y hablemos entonces de la calidad de esos alimentos, porque usted dice, bueno, se ha reducido la variedad de alimentos que consumimos, pero hablemos de la calidad incluso de estos pocos que todavía tenemos. Sí, o sea, esto va a la par, a la vez que se van reduciendo la variedad de estos alimentos, se va perdiendo calidad alimenticia, porque el mercado nos dice que hay que tener el tomate más bonito, el chile más bonito, que todo tiene que ser estándar, del mismo tamaño, del mismo color, y la naturaleza no es estándar. Nosotros vamos al bosque, vamos a ver una diversidad de cosas, tamaños, etc. Entonces, el sistema alimenticio nos ha ido diciendo que tenemos que comer y que no. Y eso nos ha traído déficit nutricionales, déficit de minerales, y esto lo reconoce el Sistema de Naciones Unidas a través de FAO Internacional, que ha dicho, actualmente hay un déficit nutricional. Es decir, cada vez necesitamos más ir a la farmacia a comprar vitaminas, por ejemplo, porque tenemos déficit nutricionales, alimenticios, etc. Y es algo que antes, con la variedad de alimentos que teníamos, lo conseguíamos a partir de la alimentación normal. Pero ahora no, estamos cayendo en eso. Y aparte hemos trascendido a la malnutrición. Es decir, ya no solo no nos nutrimos, sino que nos malnutrimos. Hay, cada vez más en el país, hay más cantidad de obesidad en niños y niñas. Entonces, esto ha pasado en México, por ejemplo, a partir de la apertura del TLC, perdió mucha capacidad de producción de sus alimentos y la obesidad aumentó significativamente. Es decir, pierden alimentos nativos, vienen alimentos estandarizados, y eso lo que crea es malnutrición también. Hablemos un poco también de esos intereses que hay detrás de estos modelos que estandarizan alimentos, que provocan la malnutrición, que siguen generando, digamos, todas estas enfermedades también, que causan químicos, tóxicos utilizados para los cultivos. ¿Cómo está impactando también en la vida de las poblaciones? Sí, hay que hablar de cómo se lucran estas grandes empresas. O sea, a nivel internacional hay un oligopolio sumamente reducido de empresas que comercializan semillas, que comercializan venenos, agrotóxicos y agroquímicos, y que comercializan o que acaparan las producciones nacionales. Y además hay otra cosa significativa en esto. Hay mucho alimento que se produce a nivel mundial, que es destinado, por un lado, a la alimentación de ganado, para producción de carne, y por otro lado, a la creación de biocombustible. Entonces, y ahora se han puesto las biomasas, que también se ocupan para generar energía eléctrica en algunos países. Entonces, estos modelos económicos que manejan el agronegocio en el mundo, lo que se preocupan es de utilidades. Entonces, se preocupa muy poco de la calidad de los alimentos. Y lo que nos dicen, o sea, ahora, por ejemplo, vemos en los supermercados que hay alimentos con etiquetas verdes, no transgénicos, orgánicos, cuando antes eso era la norma. Sí. Entonces, ahora hemos cambiado, y ahora el plus es producir sin venenos. O sea, el mercado llega al punto también de adaptarse y decir, no, vamos a agarrar algunas etiquetas verdes y las vamos a poner en el mercado. Y más caro. Y nos venden más caro. O sea, porque el modelo económico no está destinado a la alimentación. El modelo alimenticio no está destinado a que nosotros nos alimentemos bien. Está destinado a que ellos hagan plata a partir de eso. Estamos conversando, amigos y amigas, con Adalberto Blanco. Él es miembro de FECORACEN y también de la Mesa por la Soberanía Alimentaria sobre el Día Mundial de la Alimentación. Y nos decía él en este marco también el Día de las Mujeres Rurales y de la lucha de los pueblos por la soberanía alimentaria. Adalberto, quisiera que también ya en esta parte habláramos un poco más sobre las evaluaciones o las consideraciones que hay desde la mesa respecto a las acciones estatales que se han implementado por atender esta situación. La malnutrición, el hambre que continúa también en el país, que impacta los efectos del cambio climático, que también están generando consecuencias para los alimentos. ¿Qué evaluación hacen ustedes? Bueno, ahorita hemos visto la primera pincelada de los presupuestos nacionales y estamos viendo reducciones significativas en ministerios y en instituciones que como Mesa de Soberanía Alimentaria consideramos clave. Por ejemplo, hay una reducción significativa en el Ministerio de Agricultura. Posiblemente existe una reducción en los paquetes que se entregan. Por otro lado, también hay una reducción o eliminación, por ejemplo, del programa de agricultura familiar, que con todos sus problemas, ese programa de agricultura familiar redujo hasta tres puntos la importación de hortalizas y frutas que antes hacíamos. El Salvador es un país importador de alimentos. Aquí somos relativamente autosuficientes si no pasa algún fenómeno natural adverso en maíz y frijol, pero frutas y hortalizas antes del programa de agricultura familiar importamos alrededor del 80% y eso casi 10 puntos se redujo en 10 años. Llegamos al 70% de importaciones y logramos cierto nivel de autonomía. En frijol y maíz. El arroz está desde hace mucho tiempo en manos de las importadoras. Es decir, aquí se produce alrededor del 10 o el 15% del arroz que consumimos. Entonces vemos que eliminar programas clave como el programa de agricultura familiar y no plantear una alternativa es un desastre para el tema alimenticio. Por otro lado, vemos una reducción en el Ministerio de Medio Ambiente y dentro del Ministerio de Medio Ambiente en el tema de agua. O sea, cuando el agua es esencial para la producción de alimentos. Y vemos reducciones también significativas. Por ejemplo, en la Dirección General de Protección Civil hay reducciones también. Entonces, estas tres instituciones juntas son las que deberían de estar planteando la defensa del cuidado del agua y de la producción de alimentos y de prevenir o de tomar acciones en el caso de fenómenos naturales adversos como en el caso que acaba de pasar, que hemos visto mucha desarticulación en el sistema de protección civil, por lo menos en el central. Ya las alcaldías relativamente saben qué hacer, los cuerpos de socorro, pero a nivel central hemos visto mucha desarticulación y no vemos claro qué está pasando. Entonces, nos preocupa eso. Y a eso se le suman declaraciones desafortunadas del Ministro de Medio Ambiente que ha dicho que la propuesta de ellos ante el cambio climático es monocultivo de caña de azúcar, de palma africana, de piña. Y eso nos preocupa. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido claro al decir que los monocultivos, y estos monocultivos en especial, provocan envenenamiento del agua, desplazamiento de pueblos, acaparamiento de tierras, pérdida de biodiversidad, deforestación, porque necesitan grandes extensiones de tierra para ser cultivados. Entonces, eso nos preocupa. Nos preocupa mucho. Hablemos entonces, frente a esto, desde la mesa ya de hace muchos años se está exigiendo la aprobación de una ley de soberanía, porque si bien las políticas son necesarias o deben acompañarse, también debe existir un marco nacional. Hablemos de esta propuesta que duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. Desde hace, la primera propuesta de ley de soberanía alimentaria se presentó en 2008. O sea que estamos hablando de 11 años esperando una propuesta o una ley de soberanía alimentaria. En la legislación anterior se habían discutido prácticamente todos los artículos de la propuesta de ley de soberanía alimentaria, una propuesta relativamente consensuada. Digamos que no era la mejor, pero era consensuada. Había de todo un poco. Entonces, y habían cuatro puntos que no se lograron negociar, que era el tema del propio nombre de la ley. La derecha no quería que incorporara soberanía alimentaria, solo seguridad. El tema de publicidad. Es decir, que nosotros exigíamos que los productos que consumamos tengamos claro de dónde vienen. Si se ha utilizado oro tóxico, si son transgénicos. Entonces, cada persona puede decidir si comprarlos o no. También el tema de semillas. Había una posición total a hablar de semillas nativas y criollas. Porque, claro, hay un negocio atrás de eso. Y un último tema, que es el tema del carácter especial de la ley. Que nosotros queríamos que tuvieran un carácter especial de la ley. Actualmente hay algunas intenciones de reactivar la discusión, pero hay mucho secretismo dentro de la Comisión Agropecuaria, específicamente en las fracciones de derecha, de decir qué están discutiendo. Se están hablando de plantear una ley marco que solo tenga 20 artículos y que después en las leyes secundarias van a incorporar reformas. Ese cuento ya lo sabemos. Entonces, es decir, no, miren, apruebamos esto y después vamos a reformar lo demás. Primero reformemos lo demás y después aprobemos la ley marco. Otra exigencia que tenemos como mesa soberanía es el tema de la ley general de agua. Porque la alimentación y agua van unidos. Sin una ley general de agua que priorice el uso de agua para producción de alimentos y no para producción de caña, es necesaria. Entonces, sin esa ley tampoco vamos a poder. Y una tercera cosa, digamos, a nivel de la Asamblea Legislativa, es la modificación a la Constitución y la incorporación expresa del derecho humano al agua y a la alimentación. Que también está pendiente. Que ya tenemos también, bueno, la ley general de agua tiene 13 años esperando y la propuesta de reforma tiene alrededor de 8 años, 7 años esperando eso. ¿Qué interés ven ustedes detrás de esta negativa por la ratificación de la reforma constitucional y la aprobación de estas dos leyes que ya tienen tanto tiempo ahí? Bueno, el sentido común como movimiento social, vean, nos dice que cualquier persona en su sano juicio diría, o sea, todos comemos, todos tomamos agua, entonces deberíamos de tener garantizado ese derecho. La única explicación que podemos encontrar es que muchas de estas empresas del agronegocio a nivel nacional, y no solo del agronegocio, sino que empresas que se dedican a depredar al medio ambiente o a utilizar grandes extensiones de tierra financian las campañas de los partidos. Entonces vemos que los principales financiadores son empresas vinculadas al tema caña, empresas vinculadas al tema de urbanizaciones, empresas vinculadas a la venta de vehículos que contaminan, por supuesto, y empresas vinculadas a la importación y distribución de alimentos. Entonces, ahí vemos la única relación y explicación lógica que hayamos para que un diputado o una diputada se niegue a aprobar el derecho humano al agua y alimentación es que sus financiistas le están diciendo que no lo hagan. Hablamos también, ya nos van quedando pocos minutos en este espacio de entrevista, Adalberto, pero también estos esfuerzos que hay por la recuperación de cultivos nativos, de cultivos ancestrales, de semillas nativas, para poder resistir un poco frente a estos efectos del cambio climático y también a la imposición de las transnacionales y sus hábitos de alimento. Sí. Bueno, como vía campesino internacional y como mesa de soberanía alimentaria a nivel nacional, desde hace años estamos planteando que la alternativa para la producción de alimentos de manera sustentable, sostenible, económicamente viable, que respete la cultura, que incorpore todo el reconocimiento de las mujeres, el aporte importante que las mujeres hacen al sostenimiento de la vida, es la agroecología. Es decir, la soberanía alimentaria como enfoque político macro, pero a nivel práctico esto se llama agroecología. Y la agroecología no es más que recuperar todos esos saberes ancestrales, incorporar los nuevos conocimientos que tenemos y generar una apuesta productiva que garantice y que ponga en el centro de todas las decisiones la vida. Y esto ya es reconocido a nivel internacional. Lo reconoce Naciones Unidas, lo reconoce la Relatoría Especial para el Derecho Humano a la Alimentación, lo reconoce FAO, lo reconoce algo que se llama el IPCC, que es el Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, que ha dicho, por cierto, el panel dice que Centroamérica es la región tropical más vulnerable al cambio climático en el mundo. O sea, partamos de eso. O sea, somos la región tropical más vulnerable ante el cambio climático. Eso lo dijo hace como siete años. Y todavía no se lo creen. O sea, aquí hay negacionismo todavía. Entonces, y nos dicen, el Sistema de Naciones Unidas, nos dicen los expertos, los científicos, que la alternativa es la agroecología. Entonces, lo lógico sería implementar una política de impulso a la agroecología. En el periodo presidencial anterior se presentó una propuesta al Ministerio de Agricultura, hizo todo el trámite, pero lastimosamente al final no se aprobó. Hubo acuerdo a nivel interno, pero faltó la firma del ministro. Entonces, ahorita lo que planteamos es que es necesario retomar o plantear una política de impulso a la agroecología y no reunirse con empresas que venden veneno, porque es lo que han hecho, y agilizar permisos medioambientales. Entonces, cuando tenemos una crisis climática y estamos al borde de la extinción de la humanidad, o sea, el planeta va a seguir, pero la humanidad, las Naciones Unidas, ha dicho que tenemos hasta 2030 para hacer algo. Y si no, ya no va a haber vuelto atrás. Entonces, la lógica sería, bueno, hagamos algo. Entonces, eso es lo que está ahorita en la mesa, en discusión. Adalberto, se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerle por habernos acompañado en este espacio de entrevista. Claro. No, solo hacerle la atenta invitación para este sábado 19, que se celebra el Festival Raíces, el quinto Festival Raíces, organizado por la Mesa de Soberanía Alimentaria, que es un espacio que queremos promover de encuentro entre la ciudad y el campo, donde van a hallar alimentos ancestrales, alimentos que posiblemente comimos de niños y de niñas. Esto lo van a hallar el próximo sábado 19 de octubre, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en la Plaza Cívica. Muy bien, importante invitación también para conocer estos cultivos que quizás no conocemos, pero que son esa alternativa que ya planteaba Adalberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ustedes también, amigos y amigas, por su sintonía en la entrevista de Voces en Contacto. Muchas gracias. Voces en Contacto presentó La entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto.